Este es un tema importante que deberá ser aterrizado, definido por cada banco en las últimas horas. Es un hecho porque ya es una disposición oficial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó a través de este comunicado, a través de este boletín, que todos los bancos en el país tendrán que aplicar medidas en apoyo a quienes tienen créditos. ¿Qué tipo de apoyo van a poder diferir? Hasta cuatro meses y en caso de ser necesario dos meses más, el pago de su crédito, tanto en capital como en intereses. Es un tema que tendrán que negociar con los bancos. Las medidas importantes son, dentro de este esquema, que si uno decide diferir el pago de su crédito, no crecerá el capital, perdón, no crecerán los intereses. Es decir, no habrá un aumento de intereses en el tiempo en el que se difiera el crédito. Y bueno, pues la medida estará aplicando para prácticamente todo tipo de crédito adquirido con la banca, desde créditos hipotecarios, créditos automotrices, créditos personales, tarjeta de créditos, créditos, crédito vía nómina y créditos empresariales que hayan sido utilizados para crecer el capital de una empresa. Con su banco acérquese para conocer de qué manera su banco se va a ceñir a esto, que ya es un acuerdo de la Comisión Nacional Bancaria, avalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.